Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde noche de este jueves 12 de mayo del año 22. Hoy la ciencia nos ha dejado otro hito histórico. Hoy un telescopio ha conseguido la primera fotografía del agujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia. Un agujero negro supermasivo con un diámetro de más de 40 millones de kilómetros y una masa equivalente a 4 millones y pico de la del Sol. Un agujero negro al que los astrónomos han puesto de nombre Sagitario A por encontrarse en la constelación de Sagitario. Pero yo hoy no les quiero hablar de agujeros negros que se encuentran a 26.000 años luz del Sol. Sino de otro agujero negro que lo tenemos mucho más cercano. Es un agujero negro informativo que me permitan los astrónomos. Un agujero que tiene que ver con la gestión de la pandemia, con los niños, con los colegios y con la información que las administraciones públicas, las autoridades, nos dan a los ciudadanos y a los medios de comunicación. Dentro de mis limitaciones, que son muchas, voy a tratar de explicarles una noticia que tiene tintes casi inexplicables. Como el tema es sinuoso, voy a hacerles un relato cronológico de los acontecimientos. El pasado martes 3 de mayo, la Comisión de Salud Pública aprobó un documento que el Ministerio de Sanidad llamó Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos. Desde la Comisión de Salud Pública no hubo una convocatoria ni se emitió nota de prensa, alguna desde el Ministerio de Sanidad. Tampoco hubo rueda de prensa de Carolina Nadias para hacer algún anuncio al respecto de este documento llamado Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos. El lunes 9 de mayo, al equipo de este programa se nos ocurrió preguntarnos qué estaba pasando en los colegios españoles, donde a día de hoy se siguen manteniendo, en muchos casos, las mismas restricciones por COVID-19 que hace un año. Así que, para empezar nuestra investigación, investigación, para empezar nuestro trabajo de sondeo, que es llamar y decir oiga, ¿qué está pasando aquí? Pues remitimos un correo electrónico a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para que nos resolvieran algunas dudas que teníamos sobre las medidas anti-COVID en los centros escolares, específicamente de titularidad pública. En ese correo, les pedimos que nos detallaran las medidas restrictivas que se mantenían, lo hicimos el pasado lunes, pues el pasado lunes, en los colegios, del tipo burbujas, grupos acotados, rotaciones en los patios, restricciones de movilidad para los niños en espacios comunes, horarios en el comedor, y les preguntamos que cuándo tenían prevista levantar todas esas medidas. Ese mismo día, ese mismo lunes, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, nos respondieron textualmente. No hay previstos cambios en las medidas adoptadas en la organización de los centros durante este curso escolar. Las instrucciones de inicio de curso en Madrid se basan en el documento Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 del Ministerio de Educación y Sanidad, todavía vigente en todos sus aspectos, excepto en la no obligatoriedad en el uso de mascarillas. Cierro comillas. Ayer miércoles, 11 de mayo, nuestra compañera Sara Becerro fue a la rueda de prensa que daba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y le hizo esta pregunta. Ministra, buenas tardes. Yo le quería preguntar hoy por la situación en los colegios. En el resto del país ya vivimos sin ninguna restricción. A partir de febrero, marzo, se fueron eliminando esas restricciones. A día de hoy mantenemos esa mascarilla en situaciones muy, muy concretas. Sin embargo, en los colegios, aunque no deben usar la mascarilla ni en interior ni en exterior, sí que mantenemos restricciones bastante severas, sobre todo en los recreos, en los patios, también en las aulas, incluso con los turnos en los comedores. Entonces, nos gustaría saber por qué se mantienen estas restricciones, bajo qué criterios científicos o epidemiológicos se mantienen, y también hasta cuándo. Hay comunidades que ya han pedido evaluar, acabar incluso con estas restricciones, pero no sabemos si dará tiempo ya en este curso o tendrá que ser para el curso que viene. Gracias. Como saben, cada una de las medidas son objeto de valoración por cada una de las personas técnicas expertas que forman parte y, desde luego, se sigue valorando. La situación epidemática en nuestro país nos permite ir relajando y también debe seguirse en todos los ámbitos, también en lo educativo. Como acaban de comprobar ustedes, la ministra no dijo nada. Una respuesta en la que no se responde a nada. Al menos no respondió a nuestra pregunta, ni nos aportó información alguna. De hecho, parecía como si la ministra no supiera de lo que le estábamos hablando. Así que, al escuchar a Carolina Darias, nos quedamos con las mismas dudas de por qué en la inmensa mayoría de colegios públicos se mantenían restricciones a la movilidad y contacto de los niños. Hoy, la periodista especializada en educación del diario El Mundo, Olga San Martín, ha publicado una noticia después de haber descifrado los recovecos del arduo documento del martes 3 de mayo de la Comisión de Salud, ese que les he dicho que se llamaba Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al COVID-19 para Centros Educativos. Y el resultado del trabajo de la periodista del diario El Mundo es el siguiente. Resulta que el pasado martes 3 de mayo, la Comisión de Salud quitó casi todas las medidas restrictivas del COVID-19 en los colegios. ¿Cómo lo oyen? Se eliminó la distancia de seguridad de 1,2 metros en las aulas, según el documento. En el comedor y espacios habilitados para las comidas hay que guardar separación, pero ya no habrá puestos fijos. Los grupos de convivencia estable o burbujas en los que dividieron a los alumnos en infantil y en los cursos de primaria se rompen y en el comedor se siguen los turnos y los espacios propios, pero, como les digo, no hay puestos fijos. Vuelven, además, las tutorías presenciales. Hasta ahora las tutorías con los profesores eran por teléfono, o por videochat, o por email. Se permite el acceso de las familias tanto a espacios interiores como al aire libre en los colegios. Ya no habrá asientos fijos para el alumnado en el transporte escolar. En cuanto a la higiene de manos, desde ahora el documento dice que solo se tiene que pedir una higiene de manos de forma correcta, mientras que antes era frecuente y meticulosa. Ya no habrá que establecer entradas y salidas en horarios escalonados, ni organizar el tiempo de recreo, patio y comedor por turnos en los colegios. Es decir, que se acaban con, si no el 100%, el 99% de las restricciones en los colegios. En la teoría. Ante una catarata de novedades tan importantes de informaciones de este calibre, la propia periodista del diario El Mundo destaca en su noticia que un documento así no fuera publicitado por parte del Ministerio de Sanidad. Con esta información, hoy hemos vuelto a preguntar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para que nos expliquen cómo es posible que con esta nueva normativa aprobada hace nueve días haya centros educativos que sigan manteniendo las mismas restricciones que al inicio de curso. Cuando hay un documento del Ministerio de Sanidad, sin publicitar, es verdad, casi indescifrable, también es verdad, pero que ahí está, que relajaba todas las medidas en los colegios. En un principio, desde la Consejería de Educación madrileña, nos volvieron a responder lo mismo, que no ha habido ninguna modificación en las medidas restrictivas de los centros escolares desde el inicio de curso, salvo lo de quitar la mascarilla. Ante nuestra insistencia, por lo que aparece en el documento, se han percatado del error y nos han pedido disculpas. Nos han dicho que ha habido un fallo interno y que efectivamente en ese documento se relajan las medidas, al menos en el papel. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el pasado 3 de mayo, que es cuando recibió el documento, se limitó a rebotarlo a los centros educativos. Según se lo mandaron del Ministerio de Sanidad, ella lo mandó al colegio, a los colegios. Y tengo que decir que estoy hablando de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, pero que vamos, que ahora verán ustedes que ha sido la nota predominante en la mayoría de regiones. En este punto, me gustaría hacer un paréntesis, y es para explicarles que cuando el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad o de Educación, envía un documento a una consejería de una comunidad autónoma, esa consejería lo que suele hacer es, en base a ese documento, elaborar su propia instrucción y remitirla, por ejemplo, si afecta a los colegios, a los centros escolares. Oye, que me ha mandado este el Ministerio de Sanidad, yo os lo envío con estas instrucciones, aclaraciones. Así se hizo, por ejemplo, cuando se acordaron todas las medidas para los centros educativos de cara al curso escolar, en mayo del año pasado. Y así se hizo, también, cuando se acabó con las mascarillas en el interior de los colegios. Claro, póngase ustedes en el papel de los colegios. El Ministerio de Sanidad publica un documento sobre medidas COVID en los centros educativos, no lo publicita, no da rueda de prensa para que la ministra lo explique, y luego las consejerías de cada comunidad hacen de transmisor y lo reenvían a los centros educativos. Pues, por ejemplo, con lo de las mascarillas, hubo muchas dudas. Pero, entonces, ¿qué hacemos? No hacemos. Y los centros pidieron a las consejerías, también a la de Madrid, instrucciones claras y, por ejemplo, la Consejería de Educación de Madrid remitió una instrucción con lo que se había acordado y con cómo se tenía que actuar. Sin embargo, y de ahí lo de agujero negro informativo, en esta ocasión todo ha sido muy diferente. Y si me lo permiten, diría que todo ha sido muy raro, pero rarísimo. En primer lugar, el gobierno de España levanta el 99% de las restricciones en los colegios y no lo anuncian. ¿No lo pregonan a los cuatro vientos? Nadie le escribe del Departamento de Marketing de Moncloa un eslogan a Carolina Darias como aquel de la vuelta de las sonrisas. De hecho, en Sanidad no hacen ni nota de prensa de un asunto que afecta a tanta gente que tanto tiempo llevan esperando por lo menos los niños. ¿Por qué? Pues yo sinceramente se lo digo. Es que no tengo ni idea. No lo sé. No sé por qué. Como tampoco sé, por cierto, por qué cuando le preguntamos ayer a Carolina Darias por este asunto no supo respondernos. No nos dijo pues oiga aténganse ustedes a la nota del 3. Pin pan, pin pan, pin pan. Es difícil. Es verdad que lo hemos puesto ahí que te va de una cosa a otra y tal. Pero no, es como si la ministra no supiera lo que se había aprobado en ese documento del 3 de mayo. Es que no, no me entra en la cabeza. Después de todos los anuncios que hemos tenido, algunos que se adelantaban en el tiempo, algunos que se precipitaban, algunos que incluso no debían ser anunciados, quitan todas las restricciones, el 99% de las restricciones en los colegios y el Ministerio de Sanidad no lo publicita, no da una rueda de prensa a Carolina Darias, no montan un anuncio, un eslogan. Yo, chico, no lo entiendo. En segundo lugar, hasta hoy la mayoría de las consejerías de educación de las comunidades autónomas han actuado como si tampoco supieran lo que se había aprobado o como si no fuera la cosa con ella. Hasta hoy, por ejemplo, y cito la consejería de la Comunidad de Madrid, podría citar otras que ahora hablaremos, pero es con la que nosotros mantuvimos la primera conexión y hemos mantenido después. No había enviado instrucción alguna a los colegios, no lo consideraron oportuno. Total, como solo se quita el 99% de las restricciones en la teoría, bueno, pues hoy han decidido enviar a los centros un documento con preguntas y respuestas que, en mi opinión, y puedo estar equivocado, me parece que es un poco que se queda corto porque no entra en el meollo de la cuestión, porque lo que están reclamando los directores de los colegios, la comunidad educativa que se dice ahora, los profesores, es una instrucción clara que les diga a que los niños recuperan o no recuperan la movilidad anterior a la pandemia, que pueden jugar con los amigos, que no hay que tenerles 45 minutos en un recreo, porque pueden, en un comedor, perdón, porque a la salida pueden juntarse con chavales y no por estar metidos en burbujas. Yo creo que esto es lo que deberían hacer para facilitar la labor de los directores y de los profesores, todas las consejerías de educación, cuanto antes, una vez que, a pesar del Ministerio de Sanidad, nos hemos enterado de esto que les estoy contando. Yo, por ejemplo, espero que en la consejería de la Comunidad de Madrid, donde hay gente muy válida, subsanen pronto el error y actúen con la misma diligencia que lo han hecho en otros casos. Pues ahora igual, no, pregunten, no, no, vayan ustedes a dar instrucciones claras para que la gente sepa qué es lo que hay que hacer. En este punto, de este agujero negro que rodea a esta noticia tan rara, yo se los digo, de verdad, o sea, yo con esto estoy un poco alucinado, me gustaría hablar con una persona. Esa persona es Francisco Benzalá, que es el presidente nacional de AMPE, que es el sindicato mayoritario de profesores de la enseñanza pública. Es el que más representación tiene. Don Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes han recibido alguna comunicación por parte del Ministerio de Educación o del Ministerio de Sanidad informándoles de que sobre el papel el 3 de mayo se acabaron todas las restricciones en los colegios o el 99%? A nivel nacional, es decir, a nivel de nuestra estructura nacional, absolutamente ninguna comunicación. Ninguna, ni por parte del Ministerio de Educación ni por parte del Ministerio de Sanidad. Ninguna. ¿Y a nivel de consejerías de educación en las comunidades autónomas? Pues, mire, a nivel de consejerías, una vez más, asistimos a lo que es la disparidad que impera en nuestro sistema educativo, en nuestra educación, en nuestro país. Por ponerle un ejemplo, el ámbito de gestión del Ministerio, es decir, Ceuta y Melilla, pues, se han limitado a publicar en las respectivas delegaciones provinciales este documento del 3 de mayo, lo colgaron exactamente el día 6. De forma análoga, pues, han actuado Navarra, que los publicó el 5, y Extremadura, que también fue a los pocos días, en cuanto a lo que es subir, digamos, a sus respectivas webs, el documento del 3 de mayo. La información que obra en nuestro poder en este momento es que únicamente Canarias y Castilla-La Mancha sí que han realizado a partir de este documento una cierta, digamos, actualización, instrucción, interpretación. Concretamente, los compañeros de Castilla-La Mancha creo que tuvieron una reunión el pasado 10 de mayo. Y en Galicia me comentan los compañeros que la reunión la tendrán mañana y que, lógicamente, la disposición que usted muy bien ha comentado, pues prácticamente de eliminar todas las restricciones y la vuelta a lo que denominamos la normalidad. Don Francisco, necesito su ayuda aunque entre dentro del terreno de la especulación, porque es que a mí la curiosidad me puede. No, se lo digo de verdad. ¿Encuentra usted alguna explicación a lo que ha ocurrido? porque puede que muchos profesores se estén enterando ahora, puede que muchos directores de centros de colegios se estén enterando desde que hemos empezado a hacer ruido en algunos medios de comunicación. Yo no sé cómo se enteró usted de esto de la directiva, pero ¿encuentra usted alguna explicación para este, no sé, oscurantismo o dejadez? Yo no sé si es porque se han puesto todos de acuerdo en, bueno, total, como los niños no se quejan y los padres no se enteran, pues lo dejamos ya para el curso que viene, que si no es un follón ahora, pinchar la burbuja. No sé, ¿le encuentra usted alguna explicación? ¿Le parece usted normal que el Ministerio de Sanidad el martes 3 de mayo haga uno de los anuncios más importantes en la vida educativa ahora mismo en los colegios, que es acabar con todas las restricciones que afectan a la vida de los niños en los colegios y pase de una forma casi furtiva, don Francisco? Pues mire, coincido plenamente, no es normal ni es lógico, pero si recuerda, ya una vez finalizaron las navidades, pues también, en fin, acontecieron unas circunstancias que tampoco bajo nuestro punto de vista fueron normales, es decir, dos días antes pues habían, digamos, acordado, estipulado una serie de condiciones y al poco tiempo, bueno, pues se cambiaron, ¿no? Y de hecho, pues todo lo que fue la comunicación y demás a las consejerías y por supuesto la transmisión a los centros educativos, concretamente a sus equipos directivos, pues fue manifiestamente mejorable con lo que eso significó desde el punto de vista, bueno, pues del desconcierto. A nosotros sí que coincidimos que lógicamente es un hecho bastante, en fin, sorprendente, puesto que esta vuelta, vamos a decirlo así, a la normalidad, pues lógicamente por parte de los alumnos en primer lugar, ¿no? Lógicamente es muy esperada. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con todas las directrices lógicamente sanitarias, pero sí que en todo momento hemos pedido mucha prudencia, porque mire, cuando las últimas, digamos, modificaciones con el tema de las mascarillas y demás, pues mire usted, usted mismo lo ha dicho, ¿no? ¿De qué sirve mantener toda esa prudencia, vamos a llamar, esas limitaciones en los espacios, bueno, aulas o comedores y tal, cuando luego en el patio o a la salida es imposible evitar esas aglomeraciones? Es decir, los centros educativos, bueno, pues concurren una serie de circunstancias por edad, porque son niños, porque son muy jóvenes, que lógicamente, bueno, pues requieren una mayor prudencia en este caso, ¿no? Sí, pero es verdad que los escenarios son distintos, porque estaba usted recordando, me acordaba de todas las veces que entrevisté a su antecesor en la presidencia del sindicato AMPE preguntándole si Isabel Celá le había dicho ya cómo se iba a iniciar el curso de la pandemia y creo que se llegó pues si no a septiembre a últimos de agosto cuando ya les empezó a aclarar si la medida, la separación, bueno, aquello fue también un follón, pero en este caso que se ha aprobado el papel y nadie lo comenta, nadie lo cuenta, yo espero que una vez que ya se ha hecho público, que ha habido medios de comunicación a nivel más general, porque ha habido otros especializados que tenían ya información y lo iban dando, pero que ya se ha hecho ruido sobre esto, que todas las consejerías estén actuando con diligencia, con rapidez y estén informando a los centros de lo que tienen que hacer, no reenviarles ese documento, que por cierto es difícil de descifrar a los directores para que digan ellos bueno, pero entonces lo hago, no lo hago, por lo menos una vez que ya se ha destapado el pastel, que yo no sé si querían ocultárnoslo, que se lo pongan fácil a los directores de los centros, directoras y a los maestros y a las profesoras, don Francisco. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, mire, los equipos directivos en todo este preperiodo como consecuencia de la pandemia han no salvado obstáculos, han salvado montañas de dificultades, es decir, bien porque la documentación, vamos a llamarle técnica, coincido plenamente engorrosa y muchas veces difícil de interpretar, bien porque en sus propias consejerías en determinados momentos de forma paralela o como complemento sacaban unas instrucciones donde a veces, a veces, lógicamente, más que aclarar, creaban o generaban dudas y sobre todo los modos y las formas que, a fin, la prueba de ello es esta última modificación, ¿no? Donde, bueno, pues muchas consejerías se han limitado a subir la documentación a sus webs y donde otras, pues directamente, al menos, en fin, en palabras de mis compañeros de las diferentes comunidades, la respuesta ha sido un no rotundo en cuanto, en fin, a modificación o publicación o difusión. Don Francisco Benzalá, presidente del Sindicato Independiente Profesores Ampe, el sindicato más importante de la enseñanza en España. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte por su ayuda. Muchas gracias, un saludo. Menudo agujero negro, ¿verdad? Por cierto, Isaac, ¿te acuerdas cómo te he dicho que se llamaba el agujero negro? Sagitario A. ¿Sabes quién es Sagitario? En el horóscopo. Será por eso, Carolina Darias, que nos hemos subado a este embrollo? Pero, las cosas como son. Si a partir de mañana, su hijo le dice, papá, mamá, ¿por qué todavía no puedo jugar con el amigo que yo quiero en el patio? ¿Por qué tengo que estar recluido en el comedor a la espera de no mezclarme fuera en el recreo con otros grupos? Papá, ¿por qué nadie pincha la burbuja? Ya no le digan ustedes esto es de Carolina Darias, de la ministra de Sanidad. No. La responsabilidad será del consejero o consejera de cada comunidad autónoma. Porque el papel ya lo tienen. Oculto, bastante. Sin publicitar, extrañamente. Furtivo, huele a eso. Pero el papel está ahí y se lo hemos contado a ustedes. Ahora, depende de cada consejería de educación actuar y cuanto antes. Para que los niños, al menos, hasta el 24 de junio, que es cuando terminan las clases en la mayoría de centros en España, puedan recuperar una normalidad que sin duda se merecen. y si hay alguien que no lo hace, será bajo su responsabilidad. No podrán decir no, no, ha sido Darias, no, Darias ya tiene lo suyo. Esto es de las comunidades autónomas. Esperemos que las comunidades autónomas actúen cuanto antes. Con Dieter Brandau en Es Radio.